Muy buenos días, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. En primer lugar, quiero saludar al alcalde de la ciudad de Valladolid, en su nombre a todos los titulares de ayuntamientos y de diputaciones provinciales, no solo de Castilla y León, sino de otras altitudes que vienen a visitarlo. Querido Oscar, querido consejero, querido Gonzalo, muchas gracias por haber organizado esta feria con todo tu equipo, la viceconsejera, el director general y, por supuesto, también al presidente de la Diputación y al presidente de la Cámara de Comercio, con todas las personas que componen el staff de la institución ferial y de la Cámara. Muchísimas gracias por la presencia una vez más en esta inauguración, gracias de corazón. Quiero daros la bienvenida a esta feria de turismo interior en el año 2022, Intour 2022, no es una feria cualquiera, son 25 años cumpliendo con la tradición de realizar la feria en el mes de noviembre, dando respuesta a las necesidades y también a las demandas cambiantes en un sector tan dinámico, en un sector que evoluciona con tanta rapidez como es el sector del turismo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Colaborar mano a mano, codo con codo, administraciones, empresas, creando oportunidades. Esa colaboración público-privada me parece absolutamente imprescindible. Juntos realizamos un trabajo constante y hemos hecho, o decía tanto el presidente de la Diputación como el alcalde, que hemos hecho de Castilla y León una potencia turística a nivel nacional y a nivel internacional. Somos capaces de competir sin ningún tipo de complejos. Somos capaces de competir de tú a tú con destinos, desde el punto de vista turístico, claramente consolidados. Tenemos una oferta de primer nivel en el enoturismo, también en el turismo cultural, el turismo rural, el turismo micológico, el turismo de naturaleza, el gastronómico, el religioso, el de Semana Santa, en fin. La diversidad es tan grande que sería inagotable. Pero quiero aprovechar estas bodas de plata de la Feria Intur para reconocer, para agradecer la labor de quienes a lo largo de estos 25 años, de una manera o de otra, expositores, instituciones, quienes desarrolláis esta labor desde la institución ferial de Valladolid, habéis hecho posible que con vuestro trabajo la Feria Intur sea un ejemplo de éxito desde Valladolid, desde Castilla y León, para toda España y el mundo. Y quiero aplaudir el esfuerzo de recuperación que está haciendo este sector. Han sido 15.000 empleos los que se han recuperado desde lo más duro de la crisis del COVID-19. Estamos hablando que el sector del turismo tiene casi aproximadamente 75.000 trabajadores. Estamos ya en este sector en cifras de empleo por encima de la prepandemia. Estamos en el 90% de los viajeros y en el 87% de las pernoctaciones del año 2019, que fue un año especialmente excepcional. Por tanto, estas cifras nos llenan de esperanza y, sobre todo, de optimismo mirando el futuro. El turismo, coincidimos todos y, especialmente los que aquí estamos, es un sector prioritario para la economía de Castilla y León. Por un lado, genera riqueza, genera empleo. Por otro lado, también genera empleo y riqueza en el medio rural y, por tanto, nos ayuda a fijar población en el medio rural. Y, por eso, desde la Junta de Castilla y León y de cara al año 2023, los presupuestos de la consejería y, especialmente, los de turismo, casi triplican las cantidades que destinamos a turismo. Vamos a poner en marcha un programa de eficiencia energética. Entendemos que los establecimientos turísticos tienen que modernizar sus instalaciones, reducir costes, ganar competitividad para seguir mejorando su rentabilidad. Esperamos que en las próximas semanas sea una realidad las bases y la convocatoria de este programa de ayuda. También vamos a apostar por un programa de calidad turística destinada a la hostelería y, especialmente, con nuevas inversiones en el ámbito de los hoteles. Vamos a tener muy en cuenta en todas las convocatorias, de forma positiva, los lugares más afectados por las catástrofes naturales que se hayan producido a lo largo de los últimos meses. También vamos a duplicar los fondos destinados a la promoción turística en el exterior. Vamos a avanzar en la digitalización, en las nuevas tecnologías. Vamos a seguir reforzando destinos tradicionales, desde el Camino de Santiago, nuestra Semana Santa, las rutas del vino certificadas, que, desde luego, Valladolid es un ejemplo de ello, el programa Apertura de Monumentos y vamos a desarrollar otros destinos turísticos, desde las médulas, Chega Verde, Valpuesta, tan importantes en nuestra tierra y no solo en nuestra tierra, sino en todo nuestro país. Va a ser, desde luego, el sector del turismo uno de los motores económicos de nuestra comunidad en los próximos años. No me entretengo más, simplemente trasladar a todas las instituciones, veo aquí caras amigas y conocidas, a todos los representantes del sector del turismo, del sector privado, que desde el Gobierno de Castilla y León hemos estado y vamos a estar a vuestro lado y que juntos vamos a seguir impulsando nuestra tierra y abriendo oportunidades de futuro. Muchísimas gracias a todos. Gracias.